Silvina Luna Eso es una mala persona, víbora y maleducada, armaste todo este quilombo para, destrozaron a Silvina Luna. 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 . punto centrado rosalía de vía me oaleatrolilla resentida . punto centrado veronica guión bajo ac 15 s o s muy despechada mamita . . .Centrado Clem en 80- se te notó la maldad cuando la hermana del Kun hablaba peste de Karina. Negra sucia. Maligna. . Vos empezaste con este clombo. . .Centrado Milifakal, hablas mal de el polaco, de Karina. . Eso es resentidísima. . Dedícate a arreglar tu cola y a que borren tu video porno. . . No te da la cara lunita. . 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